Es un día de sol radiante. Don Jacinto va por su cultivo de aguacate y quiere ver el fruto de su trabajo. Pero algo anda mal. Don Jacinto nota que su aguacate tiene síntomas de antracnosis. Seguramente a usted le ha pasado lo mismo alguna vez. Y así como ellos. Es consciente que necesita una solución inmediata, pues no controlar la situación puede llevar a la pérdida total de su cosecha. Es momento de utilizar un producto con un amplio espectro de control sobre enfermedades causadas por hongos y bacterias y que además reduzca el riesgo de generar resistencia. Este producto existe y se llama MasterCop. MasterCop, desarrollado por Adama. Es un fungicida y bactericida basado en un complejo de cobre con un tamaño muy pequeño de partícula. Recomendado para aplicaciones preventivas en cultivos de aguacate. La formulación única de MasterCop facilita la dispersión en la superficie de las plantas, logrando una cobertura uniforme y una rápida acción, superior a un cobre convencional. Además, con su aplicación, aporta a la nutrición de las plantas por ser un elemento esencial. Logra un efecto subcuticular sobre el tejido vegetal tratado. No produce manchado en la planta, favoreciendo la fotosíntesis y por ende una mejor productividad. Y no se desperdicia, pues más del 90% del contenido total de cobre en MasterCop es biológicamente activo. Es muy importante determinar si la enfermedad se encuentra en el cultivo y cuál es la dosis adecuada para tratarla. En aguacate. Don Jacinto sabe si su cultivo está siendo atacado por antracnosis cuando nota la presencia de manchas oscuras en frutos en formación, acompañado de lesiones oscuras en tallo y quema del racimo floral. Además, sabe que debe estar atento cuando se dan las condiciones favorables para los ataques de la enfermedad, como por ejemplo, una alta humedad relativa y lluvias continuas. La dosis recomendada para aguacate es de 1 a 1.5 litros por hectárea, aplicados con un volumen de agua de 500 a 600 litros por hectárea. Hoy Don Jacinto, Don Tomás y Don Juan están felices por todo lo que están ganando en sus cultivos. Es el momento de que tanto usted como ellos estén tranquilos con MasterCop, el maestro en protección con seguridad. Consulte con su representante técnico Adama o para más información descargue, Tierra Digital Andina App. ¡Gracias! 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 Gracias.